¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Oh, dios! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Pendejo! ¡Ay, qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Aquí voy a morir un chingo ¿Cómo activo esta madre? Este... Ah, con R Mientras... Partida guardada ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Me hace falta una ¿Dónde diablos está? Ahí está, pero cuero, ¿verdad? Bien Bien, ¿sí? Siguiente Para no valer madre tanto, tío Qué idiota para eso, querida Eso ¡No mames! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Puta madre! Se me salió Bien